Aquel que comete delito, que se presta a lavar dinero y luego a esconder las pruebas del lavado de dinero, en un diario, esconder ahí las pruebas del lavado de dinero. Ahí se han encontrado. Bueno, no soy yo quien va a juzgarlo. Eso le corresponde a la policía, a investigar más, le corresponde a la fiscalía, le corresponde al Poder Judicial que decían que se habían quedado sin papel y que por eso no puede salir. Ese diario. Ahí llegó hoy la fiscalía, la policía, la procuraduría y encontraron cantidades de papel. Y cuando se miente de esa manera, cuando se calumna el Estado, ahí se está cometiendo un delito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!